Hola, me llamo Ana, soy misionera laica vicenciana, he estado ocho años en Bolivia, cuatro en la Mosquitia, y la razón por la que me hice misionera es porque empecé a soñar que otro mundo era posible, y después de una experiencia cortada en verano, decidí que mi vida iba por ahí. Bueno, la misión a mí me ha regalado muchas cosas, es una experiencia que le recomendaría a todo el mundo, pero principalmente me ha ayudado a llenar el corazón y abrir la mente, que son cosas importantes en la vida. Es mucho más lo que recibes que lo que das, y en esa máxima que a mí me habían explicado desde pequeña, que cuando uno da siente una alegría profunda, se hizo de verdad en la misión. ¿Qué más cosas me ha regalado la misión? Pues un montón de cariño, un montón de gente cuyos nombres llevo grabados, otra forma de ver el mundo, otra forma de estar en el mundo, y eso es lo que me he traído conmigo. Entonces, ¿por qué recomiendo la misión? Porque es de esas experiencias que te pueden cambiar la vida, y no es lo mismo lo que te cuentan que lo que vives tú misma, y no es lo mismo lo que puedas pensar, a veces de la pobreza, de distintas realidades, de otras culturas, que verte en el lugar y aterrizar aquí. Entonces, es una experiencia que creo que todos deberíamos vivir. ¡Gracias!